Valeria, ese saco no lo va a ir, no, ese saco se ve muy feo en el medio Pero fue usted que me mandó, mami No, 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 si llega gente y ve eso en el medio, eso se ve muy feo Ay, llévalo ahí, mejor allá donde estaba, allá Pero usted sabe que yo estoy embarazada y eso pesa demasiado, otra vez a moverlo ¿Quién te mandó a ti a salir embarazada? Yo no te mandé a ti en ningún momento Sí, pero ya lo estoy, usted debería considerarme, eso saco pesan demasiado, mami Yo hacía muchísima fuerza cuando estaba embarazada de ti, eso no me hace nada y a mí no me pasó nada ¿Pero qué fue usted que me mandó a sacarlo? Pero que yo pensaba que eso no se ve, iba a ver tan feo ahí, pero se ve demasiado feo Ponlo mejor allá, se ve mejor allá Ay, Dios mío, mami, pero entrele usted entonces Entrele usted, que fue usted que yo la mandé Date rápido A veces eso pesa nada, eso pesa nada, eso es aquí Mira otro aquí Caragana, bien Mi amor, pero venga, que hay que entonces caigando agua, tú no puedes cargar agua ¿Por qué tú estás al dar a luz? Ay, mi amor, que mami me dijo que le llenara la barrica de enfrente De esta Pero tú debiste de llamarme a mí, yo hasta salía del trabajo Porque es que tú, ya tú tienes ocho meses de embarazo, Valeria Sí, pero imagínate qué puedo hacer, ella me mandó Tú tienes que estar en reposo ya, mi amor, porque en pocos días En menos de un mes, tú vas a dar a luz Ay, sí, y siento que me duele un poco la pancita Es que obligado a dolerte, porque eso te hace daño, estar haciendo esa fuerza en tu estado ¿Pero qué? ¿Cómo le digo que no, mamá? Me siento saber que cuando ella dice una cosa, es esto que hay que hacer Yo no creo que la suegra te haya puesto a cargar agua A lo mejor eres tú que lo hace No, fue ella que me mandó ¿Y cómo le digo que no? Si nosotros vivimos prácticamente arrimados aquí en tu casa Dios Pero es que, es que para que tú hagas la fuerza, mejor la hago yo Yo hago el trabajo que sea necesario Y no que tú, con tu embarazo, esté cargando tantas cosas Es que tú estabas trabajando Y si yo le digo a mami, que te voy a esperar a ti para que tú cargues agua Tú sabes el lío que se arma con ella, ¿verdad? Pero, yo pensé que tu madre era más consciente Sabiendo cómo tú estás Ella te ha puesto a hacer fuerza otra vez Ay, 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 yo ni nada te voy a decir Tranquila, Valeria Yo voy a hablar con la suegra Y si es como tú me dices Vamos a tener que buscar casa o algo Pero no podemos vivir como tú estás Y que tú te estés forzando tanto No, habla con mi, mamá, déjalo así Mejor ayúdame a caer en la hueca sal Claro, mi amor, yo te voy a ayudar Pero yo también voy a hablar con ella No hagas fuerza, ven para qué te sientes Suegra, ¿y usted? ¿Cómo está? Estamos bien bailando, ¿y usted? Bien, yo quiero hacer un pequeño hablado con usted Ah, pues habla Mire, yo cuando llegué del trabajo Encontré a Valeria ahí cargando agua Incluso yo me fajé y le ayudé a llenar una barrita Y ella me dijo que fue usted que la mandó Y yo quiero pedirle de por favor Que no me ponga esa muchacha a hacer fuerza Usted sabe que está embarazada Y estamos esperando un niño Ay, Lando, ¿y tú vas a creer en ella? Mira, muchacho ¿Y tú crees que como usted es esa muchacha? Yo la voy a poner a hacer fuerza con cubos Ella me dijo que sí Que fue usted que la mandó a cargar agua Yo esa muchacha no la mando a hacer nada aquí Pesado Porque yo sé que ese embarazo ya no puede hacer fuerza Yo sé que eso le hace daño al bebé Mira, muchacho, no le creas eso Soy Valeria de... Loqueando, seguro Ah, no, pues yo me preocupé Yo dije Pero, ¿cómo va a ser que las suegras te ponían eso? Si me imagino que ella sabe que eso no se puede hacer fuerza en el embarazo Es que yo sé que no Eso fue ella Que seguro no había dado el que hacer y se puso a eso ¿Y entonces qué tú le dijiste a ella? No, yo le ayudé con la barrica Y le dije que por favor no me haga fuerza Pero ella me dijo que usted la había puesto anteriormente también No, 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 no No, no le creas a esa muchacha Que Valeria no haya para eso que iba a hablar Yo no le voy a poner a hacer fuerza Y ella está casi ahí de aluya Por eso Le falta poco Usted sabe que no es fácil Después que uno ha luchado tanto con esa barriga Tú sabes que yo quiero demasiado a ese bebé ¿Cómo yo voy a dejar que esa muchacha haga fuerza? Además yo le digo a ella Acuétate o sienta Y ella no pone asunto Ella no me pone caso a mí Ah Claro que sí No, yo no sabía eso que usted Le pedía que se sentara Adiós, cada rato Pero nada Ella lo que quiere está ahí Poniéndole Lo que quiere está ahí con cubo Y saco en la mano Pero sin yo mandarla Ah Sí Ah no suegra Pues usted me di culpa Entonces que yo vine así Y gracias por cuidármela Claro Claro que sí Tú no tienes culpa Si ella te dijo Tú no tienes culpa de eso Yo pienso que quizá usted se siente mal Como estamos viviendo aquí en su casa Ay mira muchacho Pues tú estás loco Ay no Sabes que no Pues está bien Mira mire Muchas gracias Ya lo vamos después Sí, ya tú sabes Valeria ¿A qué tú te pusiste de chismosa Decirle a Orlando De que te vio con unos cubos Y tú le dijiste que fui yo Que te mandé fresca Dime ¿Y qué fue? Él habló con usted Claro que habló conmigo Y me dijo muchísimas cosas Tú sabes que tú vivías rimar aquí ¿Para qué tú te pusiste a contarle? Acostarte voy yo a dejar a ti aquí O en una silla La que tengo que estar sentada Soy yo aquí La dueña de la casa Dichosa tú Que yo te dejé vivir aquí Con ese hombre Y embarazada también Disculpe mi madre Entonces Fue que él me vio con los cubos Hoy no me quedo de otra Que decirle Pero que tú tenías Que decirle una mentira a él Y no decirle la verdad Buena freca Tienes razón mami Está bien Mira que otro día no pase Como te dije Que tú no puedes estar Sentada aquí Ni acostada ¿Qué te va a hacer a ti El embarazo? Yo hacía oficio antes Y a mí no me hacía nada Será a ti la linda Será por tu linda cara Tú sabes que tú estás rimar aquí Con ese hombre Tú oye Que no vuelva a pasar Que no te oiga yo Que él me diga otra cosa Que tú le dijiste No me voy a pasar Nada más te digo eso Y ponte Ponte ese oficio ahí Que no te vea yo Sentada a ti Ni acostada Valeria Mi amor Mira Te traje estos dos pancitos de leche Como te gustan tanto Para que te desayune Ay tan rico que se ve Pero yo no quiero Orlando ¿Qué pasa Valeria? Lo que pasa es que Tengo un malo en la pancita Terrible ¿Qué? Me duele muchísimo ¿Pero tú has seguido Haciendo fuerza? No, no Dime la verdad Valeria No Yo no he hecho más fuerza Valeria Mírame Dime la verdad No, no Pero me duele muchísimo Al parecer Si ha seguido Pero eso Eso no No es lo importante ahora Lo importante es el bebé ¿Tú quieres que te lleve al hospital? Ay, sí ¿Te duele tanto? ¿De verdad? Horrible Siempre un malo Horrible Ay, Dios mío Pues yo me voy a ir así Yo ni me voy a cambiar Ni nada Ven Ay, Dios Orlando Dime cómo le fue para el hospital ¿Por qué me dijeron que ustedes salieron para allá? ¿Y qué es lo que le pasa a mi hija y a mi nieto? Ay, suegra Los tuvimos a perder Mira, muchacho Cállate con eso ¿Y qué le dijeron allá? Dios mío No El doctor me dijo que Ella tiene que estar en reposo Porque al parecer Ella ha estado haciendo fuerza Pero que yo como te dije Yo a ti ¿Cuándo yo ha mandado a esa muchacha a hacer fuerza? Ella que se pone a ver Si hay pero que yo no la he mandado nunca Dios mío Señor Jesús La pusieron en reposo ahí No se puede levantar de una cama Y el doctor dijo que no puede hacer Ni un poquito de fuerza Así que ya usted sabe Ayúdeme ahí, por favor Claro que sí Es que yo no la pongo a hacer fuerza Esa muchacha Que yo no quiero que me le pase nada A ese nieto Demasiado Lo quiero yo Mi primer nieto Adiós Al parecer es ella La que sale sola A levantar cosas ¿Entonces era ella Sin yo darme cuenta? Pero está bien Yo la voy a cuidar Adiós Demasiado Por favor cuídela Y manténgala siempre en reposo Sí, sí, sí Yo espero que Que esto no vuelva a pasar Y que ella no haga fuerza No sé si a usted O ella O no sé Pero sea como sea Por favor Suéctra Ayúdeme ahí Es que no Mi hijo Yo no la mando a hacer fuerza A esa muchacha ¿Cómo yo le voy a poner a eso? Una muchacha que está casi Y ahí da la luz ya Yo quiero demasiado A mi hija Y mi nieto Adiós Ella tiene que estar ya Hasta que vaya a dar la luz Tiene que estar acotada En una cama Y sentada Y hay que llevarle la comida Y todo ahí Ah, pues ya yo lo sé ¿Y para dónde está ella? Yo hasta le pago a usted Para que usted me ayude conmigo No, no, no Mira muchacha Tú no tienes que pagarme Ella está ahí acotada Si te quiere vaya a ver Pero está bien Está bien Ella y mi hijo Y mi nieto Ya está estable La inyectaron Qué bueno Qué bueno Pues déjame ir a verla Hay hombre tan buena Que la suegra ¿Cómo te fue Valeria Para verlo que está? Ay mami No me fue tan bien Me mandaron a reposar Que tengo que cuidar A mi hijito Mira buena estúpida Si tú crees Que tú vas a ir Que a reposar Y estar acostada Y sentada Tú te equivocaste ¿Quién va a hacer El oficio aquí? Eres tú Que lo va a hacer Yo te dije a ti Que yo voy a estar Como una reina Sentada en una silla La que te toque a ti Que tú vives arrimada Aquí en mi casa Si no quiere Que te saque de aquí Y mira Espera que Orlando se vaya Para que me llene Una barrica ahí de agua Que yo no voy a estar Cogiendo lucha ¿No? Bañándome Buscando cubos Usted que no lo va a llenar La barrica En el mismo baño ahí Mami Pero usted debería considerarme Mira el médico Me dijo que no puedo mover Ni una pajita Ah pues mira Se equivocó el médico Y tú Porque mira Yo no voy a hacer fuerza Con cubos Eso no te hace nada A ti ese muchacho Eso no te hace nada Esa barrica Todavía te va a estar Otro día a ti Para dar a luz Y tú no vas a estar Sentada aquí De linda ni acostada Nada más que se vaya Orlando Para que te vaya parando De ahí rápido Yo no te voy a dar No te voy a estar Dando que comer Aquí de baile a ti Nada más te digo eso Tú vas a esperar Que Orlando se vaya Para venir a buscarte Para que me llene La barrica Ahora mismo Casi menos Valeria Mi amor ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Es que Me duele la panza Pero Más me duele Lo que me ha hecho Mi madre ¿Qué pasó? Cuéntame Ella me levantó De la cama Y me puso A cargar agua Sin yo querer Y Mira yo te voy a decir La verdad Ya no aguanto más Desde que ella supo Que estoy embarazada Todos estos meses Ha sido lo mismo Ella me manda A hacer todo Mientras Que ella se sienta A tomar aire Y me amenaza Diciéndome Que somos dos Arrimados aquí Porque ella no quería Que yo tuviera Un hijo tuyo Ella te odia a ti Me odia a mí Nos odia a todos Realmente Y yo no aguanto Esa situación Valeria Perdóname Porque todo este tiempo No te he creído Pero Hoy sí te creo Vámonos de esta casa Vámonos Pero es que no tenemos Para donde irnos Mi amor Por eso yo Prefería aguantar Para donde nos vamos Dime tú Tranquila Que nos vamos Pa casa de mi madre Solamente uno día Pero Yo voy a conseguir Aunque sea un cuartico Pa nosotros Para arreglarlo Para no estar estorbando Pero aunque sea por unos días Vámonos pa casa de mi madre Vámonos Que Ya esto se acabó Vámonos mi amor Número Pa donde van ustedes Con todos esos bultos Ah Lo que pasa es que Valeria y yo Nos vamos de la casa ¿Y por qué se van? Si porque Hay un refrán que dice Que el que se casa Casa quiere Y Yo siento que Le hemos estorbado A ustedes En este tiempecito Muchas mentiras Esta casa es de ustedes Y también de Valeria Mi hija Tú sabes que yo La cuidaba mucho A ella No hace falta Mami que siga fingiendo Ya yo le conté Todo a Orlando ¿Y por qué tú Te pusiste de chimo? O sea Tú estabas en reposo Acotada Y ahí sentada En una silla Yo no te mandaba A ti a hacer oficio Tú lo hacías Si tú querías Pero yo no te mandaba A ti Ella se ha creído Su propia mentira Ella Él me cree a mí Mami Ay te cree a ti Orlando No le cree a ella No suegra Ella me dijo Toda la verdad Y yo si le creo a ella Pero no se vaya Y me dejen solita Aquí en esta casa Tan grande No se va a quedar sola Y yo no No quiero juzgarla A usted Ni tampoco culparla De nada Al contrario Quiero agradecerle Por el tiempo Que me estuvo viviendo Aquí con su hija A pesar de que Yo no tenía Para donde llevármela Pues usted Nos hospedó aquí Pero Ya es momento De irnos Gracias por ese momento Y Discúlpenos Si nosotros Le causamos Incomodidad O algo Esa no era Nuestra intención Así que Ya usted sabe Se van ahí Entonces me van a dejar Solo aquí a mí Claro ¿Cómo me va a hacer falta Mi hija Mi nieto Dios mío Yo no lo voy a ver Niño Posiblemente no Porque Si usted tenía Algún problema Con nosotros dos Debió decirlo Y no cree pagar Con este pequeño Que no tiene la culpa De nada Da Da Gracias por ver el video.